heheheeh ¿Te gustan las pistoletas? ¿Te gustan las pistoletas? COMPRATE UNS Hola Ilian, bienvenidos mis queridísimos BRRRRRzd estamos aquí porque hemos venido—sí nos damos chavales ¡y estoy controlido con In Victor y con Ravio wcześniej! Hama siiii ¡Que pasa chavales! Hemos venido, me ha venido Wolf a jugar un castillo ¿Scastillo? ¡Ex upbringing Oye! Que no vale, que también no hemos empezado la partida Ya vamos perdiendo Ya vamos perdiendo Pues ahora tú también fuera Vale, os voy a explicar de qué va la batalla de hoy, ¿vale? Tenemos que luchar el castillo azul Que somos yo y Víctor contra Trollino y Gabo Que está en el castillo rojo Y tenemos que conseguir la lana del contrario Aquí tenéis una lana roja Pues nosotros tendremos que conseguirla Y llevarlos a nuestro sitio Aquí a cambiarla por la azul ¿La puedo coger ya? No, la puedo coger ya Tenemos que empezar a caer en nuestro sitio Vete a tu sitio Pues la batalla ha comido el tal 3 2, 1 Ya Vamos Disparando Madre mía, madre mía Ten cuidado Ten cuidado Oye ¡Eh! ¡Eh! Te he matado ¿Cómo te me ha matado un golpe? No, te he matado unos cuantos Te he matado disparándote con mi revolver de Bruce Willis Bomba baja Es muy difícil ir a por la lana, ¿eh? Es muy difícil ir a por la lana, Víctor A ver ¡Eh! ¡Eh! Mira esto ¡Eh! ¡Eh! Aquí podemos ¡No! ¡Que van a venir! ¡Qué van a venir! ¡No sepa! ¡No! ¡No sepa! ¡Baja! 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 ¡Baja que estamos gordos! ¡Baja! 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 ¡Baja que estamos gordos! ¡Baja! ¡Que nos quitan la lana! ¡Baja! El final de la lana ¡Baja! ¿Dónde estaré? ¿Eheh? ¡Está Gabo aquí! Eso no vale el Spiderman Eso no vale Toma Pringao Toma Pringao Un helicóptero Toma Parguela Me ha matado Vamos al helicóptero Si 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 Desde helicóptero podemos vigilar todo Si no cabemos Pues lo que me ha matado Tim Me ha matado El helicóptero Me he cargado Me he cargado medio castillo suyo Me he cargado medio castillo suyo Hola como ha petado eso No lo hagas tu tambien No lo hagas tu tambien Lo ha hecho Que nos ha roto medio castillo Nos ha roto casi todo el castillo Yo subo y yo subo aquí Tu donde vas Te he curado Han muerto los dos Vamos esta es la mía Fuera 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 A tu casa Vamos muy bien Una lanza Me ha hecho el tiempo No te he dado Nooo Ahora te ayudo Mira voy yo primero Voy a hacer un tirachinas Toma Y aprovecho yo voy yo Allá voy Nooo Que le has hecho a Vector La lana Esto no lo vas a coger Nooo Vamos Tu tampoco Este gavo no me ayuda Voy 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 Vamos que la tenemos No Nooo Toma Hola Vector Mira que he encontrado Si le doy con esto Le das a la palanca Dale 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 Eh no 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 Dale 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 Eso Nooo Me ha tirado Haz otra 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 Aquí 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 Dale 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 Tira tira Lo has tirado aquí Hemos destruido el puente No le has tirado aquí Oye y esto aquí pone fuego Y si le doy No 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 es un cañón No 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 Dale 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 La base La base otra vez No 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 Adiós Trolino que la esta repitada la base Te voy a reventar Te voy a reventar hombre Voy yo voy yo voy yo No le doy Le doy Acaba Bueno les hemos destrozado el castillo Zack name Hay que ir a por ellos Hola Hola Esperando Queda en las malas Tこちら Under déjame pasar ahora puede yo te cubro yo te cubro coja la lana oye no te miento corre a por el si vamos vamos matame ya matalo 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 13 13 hemos quedado 13 13 bueno eso se arregla rápido hasta luego pero déjame que hayan ganado ahora hemos ganado bien otra vez empate no puede ser quedamos empate no no seas malo bueno pues nada chavales espero que os haya gustado el video la batalla no ha ganado castillo azul y han perdido el castillo rojo jajaja ha suspendido empate no que hemos conseguido la lana no vale bueno pues nada espero que os haya gustado el video y así compartidlo como sus amigos sobre todo como sus amigas dadle a like y suscribiros a los canales que están en la descripción y nos vemos en el siguiente adiós chicos adiós joder joder y escucharte hablar si tu quieres divertirte ponte al timba y escucharte cantar y baila y escucharte hablar si tu quieres divertirte ponte al timba y escucharte cantar y baila No te vaya a parar